Estamos acá en la ciudad de Medellín y estamos con personas encantadoras, personas maravillosas que sueñan, que viven y que vibran con el mundo de la moda. Vemos muchas caras, muchos estilos, muchas personas de diferentes colores, razas, etnias, culturas. Acá vivimos unas cosas muy, pero muy bonitas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ey, pero es que veo a todos bonitos, no sé qué pasa, no sé si será el celular, no sé si será el día, no sé si será el este 2023, pero ¿por qué todos se ven como tan bonitos en cámara? ¿Ustedes son modelos? ¿Qué son? Somos modelos de información. ¿Modelos de información? ¡Qué bien! Estamos siendo parte de una academia que se llama Show Models. ¡Qué bien! Cuéntanos un poco acerca del modelaje, ¿de qué se trata el mundo del modelaje? ¿Ustedes qué hacen? ¿A qué se van a dedicar? Más que nada, cuando nosotros nos queremos proyectar en el modelaje, es ofrecer un servicio a las distintas marcas para que puedan lucir esas prendas que ellos diseñan, para que las personas puedan decir, ve, qué lindo se ve esto, quiero comprarlo. Ese es el servicio que nosotros ofrecemos. En este momento no tengo corbata, pero me gustaría comprar una corbata, porque te ves muy bien con esa corbata. En este momento registras con la corbata, las gafas, el afro así, me disculpas que te diga afro, pero se te ve hermosa esa pinta, tú con esas gafas y esta pequeña, ¿cómo se dice también? Corbata. No, se ven espectaculares. Yo diría pues que cada prenda de ustedes debería estar en este momento en las tiendas de Colombia y el mundo. Cuéntanos un poco acerca de tu ropa. Pues más que nada es tomar un poco de creatividad y las cosas que tengamos alrededor para poder formar un styling con el que nos sintamos cómodos, que nos veamos bien, justamente para proyectar una imagen de lo que queremos mostrar a las demás personas. Bueno, veo así una moda como muy caleña, como muy costa. Cuéntanos un poco acerca de tu ropa. Claro que sí, desde el principio a nosotros nos gusta el arte, toda la manifestación del mismo. Digamos, yo soy una característica de todas mis raíces, de todos esos afrocolombianos, y mi vestuario significa como todo ese tipo de apropiación del arte y de la combinación que tenemos en él. No, muy bonito, muy bonito. ¿Cómo lo siguen en las redes sociales? Claro, para contrataciones, ¿sabes que son modelos? Claro. A mí me pueden encontrar en Instagram como sopilope7680. A mí como marlon.g-bajo. A mí me pueden encontrar como camilow-mejía. Muchísimas gracias. Bueno, se fueron todos porque ya van para un casting y van para una presentación. Pero muchísimas gracias, muy bonitos todos. Muchísimas gracias. Gracias, bye.